Dicen que es un trabajo duro, lo hacemos con el amor más puro. En la confianza siempre hay retos, es algo seguro. Entonces estamos en apuros, por eso estamos en apuros. Este programa está dedicado a las personas que con solo mencionarles la palabra hijos, se han arrancado los pelos, se han comido las uñas o han querido desaparecer por completo. A aquellas personas que han terminado sus relaciones amorosas, producto de verse de pronto envueltos en la posible paternidad o la maternidad. Tener hijos sin duda puede producir un temor muy grande, un temor gigantesco que nos puede poner en apuros. Uf, bien, hoy el día está como difícil, como difícil la cosa. O sea, sí me conecto con la tribu, ¿eh? ¿Qué más muchachos? Bienvenidos. ¿Cómo está el día de Gris? Gris, no, ya, ya. Pero ustedes están como el de la película, como la serie, como... ¿Cómo es que se llamaba el viaje en el tiempo? La que está en una de esas plataformas. Acordate. La que él le activa como una maletica y pasa por un agujero negro. ¿Cuál? Pues yo solo sé que... ¡La de Jonas! Back to the Future. No, Back to the Future. La tengo en la punta de la lengua, pero bueno. ¿Qué es de terror? Parecía que fuera a ser una serie de terror, pero no es de terror. Ay, ay, ay. Yo creo que se largó el... No hable de terror, que me da miedo, hermano. Yo no puedo ver películas de terror. Tranquilos, muchachos, relajados. Aquí no pasa nada. Ah, y eso que no les he contado la historia de cómo llegamos a este lugar, que antes era la ferretería La Pájara Pinta. ¿Y qué pasó acá? ¿Cómo fue que se consiguió esto aquí? En algún momento se los voy a contar, en algún momento se los voy a... En algún momento, en algún momento, en algún momento, en algún momento les voy a... ¿Usted qué iba a hacer, Hugo? No, yo estaba mirando una cosa en el baúl. ¿Estaba mirando algo en el baúl? Sí. Venga, pero ¿por qué fue que vaciaron esta cosa? ¿Cómo así que por qué fue que vaciaron? Pues porque se fueron los antiguos dueños. Ah, yo después les voy a contar entonces esa historia, muchachos. Pero es algo de miedo. No, no es algo de miedo. Pues no pasó aquí nada raro. Pero sí me están asustando, por eso estaba abriendo el baúl. ¿Sí pasó algo o qué? Yo no sé, pero ¿dónde hemos tenido esas cosas? Más bien, ¿ustedes cómo les ha ido con las familias? ¿Cómo les fue hoy? ¿Cómo están los niños, sus hijos, Hugo? Bien, todo muy bien. No deja de ser una lucha y uno no deja de tener miedos con el tema de criarlos, pero es una lucha diaria y ahí esos miedos hay que vencerlos. Muy bien, ¿y vos, Juanjo? Bien, también con miedo a veces como a lo económico porque ya se vienen los colegios. Ay, por Dios. Y ya empezaron y entonces empiezo a no hacer cuentas. Oiga, pero miedo, los aguaceros cuando se vuelven así torrenciales. ¿Vieron cómo se creció en estos días el mundo? Hace 15 días. Ojalá no vuelvan yo a ver. Como para sacar una tabla de surfing. Así es, como para sacar una tabla de surf y hacer cosas. Pero, muchachos, yo creo que si bien podemos sentir miedo por muchas cosas, uno debe atreverse como a enfrentarlos, como a estar al frente de la batalla, como al pie de la guerra, como con la disposición del caso, por más que uno las esté como viendo graves. Siempre. ¿Y usted qué miedo ha tenido como padre? ¿Qué miedo le ha dado a usted lo que hace que tiene? ¡Ah! Si vio, no hablen de miedo. ¿Qué? Esperen, esperen, calmados, calmados, calmados. Es que el ruido, el ruido de tu brazo es el que lo hace sentir a uno de pronto como ese sustico. Pero no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. A ver, yo veo así, las luces, ahí volvió la planta de hacer lo suyo. ¿Será que el rayo cayó en el transformador? No, no sé, posiblemente, pero que sí, que sí. ¡Hugo! ¡Hugo! ¿Verdad? ¿Se fue para el lugar secreto o qué? ¿Qué pasó aquí antes? Yo grité, pero fue porque me cogió sorpresa, no porque me diera miedo. ¿Qué pasó aquí antes? Cuénteme la verdad. No, no, después le cuento, amigo Juanjo, después le cuento. Más bien, ¿vos viste por dónde se fue Hugo? No, ¿Hugo? 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 Bueno, él se lo pierde porque si no estoy mal, hoy vamos a preparar una rica y deliciosa receta. Vamos a preparar, tenemos una receta lista para desembalarnos cuando hacemos fiestas y que como que no sabemos qué hacer y que sea así como rápido y que le rinda a uno como para la preparación. Eso traemos hoy. Espectacular. ¿Apenas es para esa hambre que está siendo en estos momentos? Qué rico y un delicioso snack, algo como para sacar de la lonchera, algo que de pronto los hijos no se hayan querido comer y que uno pueda asirse de ello para poder calmar esa hambre voraz y atroz que puede invadirnos en cualquier momento. Salsitas. Preparen los ingredientes porque es muy fácil. ¿Facilita? Pancito. ¿Se puede saber de qué se trata o lo dejamos más adelante? Vamos a dejarlo usted con el suspenso. La base es pan. Sigue otro ingrediente muy sencillo y le vamos a poner saborcito, ya saben con qué. Saborcito, excelente. Pues Juanjo, qué lástima que Hugo se nos haya ido porque se va a perder entonces de esa rica preparación. Más bien entonces, ¿por qué no nos conectamos con la tribu? Vamos a hacerle hoy una pregunta a nuestra gente de la tribu para que participe con nosotros, para que interactuemos, para que nos dejen ver entonces sus experiencias. Y la pregunta que les vamos a hacer es, ¿qué les ha dado miedo en la crianza? A vos, ¿qué te dio miedo? ¿Cómo, Juanjo? A vos, ¿qué te ha dado miedo? ¿A mí qué me ha dado miedo? Que ya Hugo y yo te respondimos que por cierto. Por cierto, no sé, se nos fue. Pero a mí me ha dado miedo, y debo confesarlo, es un miedo muy bobo. Ustedes dicen, ay, ¿a usted le da susto eso? Pero cuando nació mi hija, Valeria, a mí me dio miedo como pensar, bueno, al niño yo lo baño, lo estraigo, sé cómo hacer, pero con la niña yo no tengo ni la menor idea. Espérame, espérame y me seguís contando enseguida. ¿Aló? 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 Ay, me conté tanto la pájara tinta. Eh, no, señora, eso quedaba aquí antes, pero ya ahora es un búnker donde nos encontramos tres papás a hablar, a divertirnos, a escaparnos de las familias, como va a pasar bueno. Ay, no, pero venga, ¿y usted cómo te llama? Yo me llamo Juan José. Ay, Juan José, ay, no, yo no voy a perder la llamada. Ay, no, es que estoy como toda preocupada en estos días. Espérame, espérame un segundo, espérame un segundo, yo te pongo en alta voz, ¿listo? Ay, no. Hola. Hola. Mira, te presento a mis amigos. Hola, mucho gusto, soy Juan Pablo. Ay, qué emoción. Ah, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Ay, yo me llamo Pamela. Ah, bueno, Pamela. Hola, Pamela. Pamela. Pamela, por eso fue que salí, escuché que ya había vuelto la luz y salí. Ah, sí. Pamela, ¿cómo estás? Ay, bueno, dije, pero ustedes qué, ay, bueno, el uno me llama Juan José y el otro, ¿cómo se llama? Yo me llamo Hugo. Hugo, Hugo, somos Hugo, Paco y Luis, mentiras. Hugo, Juanjo y Juanpa, y bueno, Pamela, pues, creo que tú estás preguntando quizás por... por los anteriores inquilinos, pues, la gente de la ferretería ya no está. Estamos nosotros y aquí nos reunimos tres hombres a compartir temas de crianza. ¿Vos tenés hijos? Ay, no, yo no tengo hijos, pero él tiene dos hijos. Pues, no, yo sí tener, no tener... Ay, no, es que como que me confundo mucho. ¿Ustedes eran hijos? Sí. Cada uno tiene dos hijos. ¿Cuáles tienen mellizos? ¿Y usted es casada? Ay, no, yo soy soltera. ¿Por qué? Ay, ay, muchachos. No, 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 por nada. Ay, ay, ay. Para saber una dudita que tenía. No se les olvide que nosotros somos casados, muchachos, somos casados. Pamela, yo sé por qué tiene miedo a tener hijos. Ay, porque criarlos, levantarlos, cambiar pañales. Ay, yo no sé, pero me parecen muy lindos. Aunque lo encontraste con el papá adecuado, la verdad. Son hermosos, lástima que yo ya me casé, pues, porque yo con esa voz te ayudaría en esa tarea. Muy bien, pero Pame, pues, decirte que si bien aquí no está la ferretería La Pajar Pinta, nosotros estamos aquí siempre como para hablar, aprender y decirte que es normal que tengas miedo. Incluso nosotros, que tenemos cada uno dos hijos, todavía tenemos muchos miedos y muchos temores. Así que miedo siempre va a haber. El caso es, no te dejes presionar y cuando tú estés ya preparada en tu mente y quizá también en tu cuerpo, ya puedes tomar esa decisión. Mientras tanto, no te preocupes, Pamela. Ay, tan lindo, que eres el condejo tan bonito. Ay, no, yo no puedo seguir llamando. Pamela, cuando quieras, cuando todos los días. Siempre bienvenida a tus llamadas. Te doy mi celular. Mentiras, no. El celular mío me lo cortaron, me lo cortaron por exceso. Pame, hasta una próxima, muchas gracias. Listo, chao. Chao, chao. Que estés bien. Bueno, Hugo, mientras usted estaba ahí escondido. Es que, hermano, a mí me dio susto esa tronamenta y que se fue la luz. Ya, nosotros ya le lanzamos una pregunta a la tribu, pero antes estábamos hablando entre nosotros los miedos. Ya vimos que Pamela tiene miedo a tener hijos, a tener hijos. O sea, nosotros ya los tenemos, tenemos ya otro tipo de miedos. Le estaba comentando a Juanjo que, por ejemplo, a mí me da mucho miedo el hecho de tener una niña. Es un miedo que quizá uno dirá, qué tan bobo ese miedo, pues Juan Pablo, porque le asustó eso. Pero el hecho de yo solo pensar que tenía que bañarla, bueno, y yo como la baño y uno como la estrella por allá bajito. Y si allá se le da un tapoposito, entonces uno como hace, pues si es una niña. Y me dio mucho miedo el que ella fuera una niña porque la vi como muy delicada, muy frágil. ¿Y cómo afrontaste ese miedo, Juan Pablo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo superaste o cómo afrontaste ese miedo o toda tenés miedo? No, tuve que enfrentarme a eso. Entonces llegó algún momento que tuve que cambiar el pañalito, limpiarla. Pregunté muy bien entonces a la pediatra, a las enfermeras, cómo debía hacerlo, porque eso es inminente que a uno le va a tocar. Y ya fui cogiendo poco a poco como más confianza con ella, pero eso me dio mucho miedo a mí. Por ejemplo, a mí me dio miedo, pues a mí antes me daba miedo tocar un bebé recién nacido. Imagínate, el primer día me tocó dos. O sea, dos. A uno le da miedo una cosita así chiquita. Ahora imagínate dos, yo bien manicórtico. Y cogiendo así a dos. ¿Ven a usted cómo hacía cuando venían los dos con el domicilio? Cuando le traían el domicilio en el pañal. ¿O nunca le ha llegado al domicilio al mismo tiempo? No, espere. Ay, sí, espere, pues porque les tocaba. ¿Quién más? Yo, no, miedos no. Yo creo que a veces uno pierde muchas cosas en la vida que yo perdí hasta el miedo ya. Pero. Sí, se nota. Se nota con el pavol. Simplemente fue una reacción que tuve, pero miedos no. Y vos que tenés un niño que ya va para adolescente. Pues a ver, más que miedo con un adolescente es como el poder acompañar ese proceso. Yo creo que en los procesos de crianza uno muchas veces intenta pelear o no querer igualar las cosas que uno vivió en su adolescencia. Entonces, lo que yo puntualmente intento con ese adolescente que tengo en casa es tratar como de suplirle, obviamente sabiéndolo leer y sabiéndolo manejar con todo lo que hemos aprendido de la validación de las emociones y todo eso. De un lenguaje de afirmación, ahorrarle como procesos porque uno desafortunado o afortunadamente le tocó vivir muchas cosas para poder adquirir experiencia. Entonces, uno lo que usa con un adolescente, por ejemplo, como el que yo tengo, es no querer que iba lo que vivió uno. Así es, muchacho. Yo era el alcalde de Granada. Yo. El invitado o la invitada que vamos a llamar porque ya se nos ha vuelto una costumbre que llamemos a alguien y que compartamos. ¿La llamo? No, todavía no la llamemos porque es necesario hacer como una pausita en estos momentos. Después de ser rejante susto. A mí se me olvidó uno de los ingredientes. Ya vuelvo, listo. Hágale, pues, Juanjo. No se more. Ah, pero está lloviendo. Pues, no sé, mire, a ver. Listo. Mire, a ver. Hagamos una pausita ahí como para relajarnos y tranquilizarnos. Ustedes van haciendo la guapanela. ¿Qué es este? Guapanela, pa' qué. ¿No es que va a hacer unos... Una pausita? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Estás viendo En Apuros. Pero si quieres llevar la plata, pues. ¿A caballo o qué? Ya, hombre. Ah, qué maravilla. Ya. Perdón, perdón. Perdón. Usted también en estos días la dejó abierta. Pero usted la cerró. Estaba haciendo lo mismo que usted... Bueno, pero no discutábamos por una puerta. Más bien abramos los mensajes. Juan, pues, esa le formuló la pregunta a la tribu, Juanjo. Yeah. ¿Qué dice la tribu? ¿Qué dice la tribu? ¿Has tenido problemas en la crianza o has tenido miedo a la crianza? Dice Tariana, muchas cosas creo, siempre estamos llenos de temores, siento que sobre todo las mamás estamos con muchos temores, que si lo estamos haciendo bien o no, que será, o no, que será de él cuando sea adulto. En fin, este mundo está lleno de tanta maldad que es inevitable no pensar en su futuro. Dice Mónica, uf, un montón de cosas. Pensar en las equivocaciones que cometemos, si lo que hacemos es correcto, pensar en que lo dejemos comer dulce en exceso o ver TV demasiado tiempo, mejor dicho. Todo el tiempo vivimos con miedos, eso dice la tribu. Así es, todo el tiempo con miedos. Pero yo quisiera que habláramos sobre el miedo que nos manifestó Pamela. Ese miedo a ser papá, ese miedo a ser mamá. ¿Qué podríamos entonces hablar sobre eso? Yo creo que el susto, por ejemplo, a mí me pasó, el susto es a hacerse responsable de una vida, ¿no? O sea, no puede hacerse responsable de un trabajo, de un tema académico, ¿cierto?, de delegaciones que le hacen. Pero tener la responsabilidad de una vida y crearla y formarla, eso da susto. Llamemos a alguien que nos diga a qué nos... Hay experto. Hágale. Ana María Acevedo, psicóloga, maestra en orientación, familia de educación, que ya sabe de todos estos temas. A ver, llamémosla entonces y salgamos de muchas, de muchas dudas. ¿Cómo se llama Ana María Acevedo? Sí, Ana María. Está veloz con el dedo este mano. Con el lapicero porque el COVID. ¿Aló? 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 Ana María. Hola. Sí, con Ana María. Hola, ¿cómo estás? Con Juan José de acá, del búnker. Hola, Juan José, qué gusto saludarte. Lo mismo, Ana María. Mira, es que yo estoy aquí con Juan Pablo y con Hugo y tenemos varias cositas que preguntarte porque estamos hablando del miedo, del miedo a ser padres. Pero bueno, póngala, póngala en videollamada para que no... Te voy a poner en videollamada para que ellos te vean y para que te saluden. ¿Listo? Claro que sí. Hola, Ana María. Hola, hola. Hola, Juan Pablo, hola, Hugo, hola, Juan José y hola a todos los televidentes que nos están acompañando en este momento. Hola, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, Ana, y aquí con muchas dudas al respecto, hoy recibimos una llamada muy particular aquí en nuestro recinto y nos hace acordar que ser padres causa muchos temores, pero cada padre, cada individuo tiene miedo de una forma distinta. ¿Por qué tenemos miedo a ser padres? ¿Tú qué nos podrías decir? Bueno, yo creo que ahorita que hablaban los del chat, que hablaba Hugo, que decía, tengo miedo a que vivan lo que yo viví, Juanjo decía, tengo miedo a lo económico, tú decías, tengo miedo a tener una niña por esta y estas razones. Entonces, yo creo que ahí nos empezamos a responder que los miedos son absolutamente normales, que son naturales y que los que somos papás y los que apenas se aproximan a iniciar ese camino, es absolutamente normal y natural que se sienta ese miedo. Que si empezamos a definir lo que es el miedo, el miedo es una emoción y es una emoción tan importante y necesaria para el ser humano como cualquier otra. El miedo, ¿qué es el miedo? El miedo es como una alarma que nos protege ante el peligro. Entonces, digamos que tenemos que partir por entender, comprender que el miedo es absolutamente normal y ese miedo, yo pienso que hoy en día tiene un lado muy positivo. ¿Por qué? Porque cuando sentimos miedo, quiere decir que puede ser como un síntoma o un clic que nos dice que la generación actual es mucho más consciente de esa gran responsabilidad que es el educar, que es el acompañar a un niño, a una niña o a un adolescente. O sea, que ya no es como en aquellas épocas que los padres de familia solo se concentraban en suplir las necesidades básicas físicas, en preparar una comida, en dar techo y cobija, en mandar los niños a la escuela. No, yo creo que ahora el reto es más grande y por eso existen esos miedos, porque sabemos que nos tenemos que empezar a preparar, a tener esas herramientas que nos dicen hay que empezar a saber cómo suplir las necesidades emocionales de nuestros hijos. Desde la asertividad, que a nosotros no nos enseñaron a ser asertivos, tal vez desde la educación emocional, que no nos enseñaron cómo acompañar las emociones de los niños, de las personas. Entonces yo pienso que todos esos miedos que ustedes ahorita decían también pueden ir acompañados del temor a perder la individualidad, que es lo que yo me he encontrado en mis consultas, ese miedo a criar y a educar en esta época de tanta incertidumbre. Y a no tener muchas veces esas respuestas para sus hijos, esos hijos que son absolutamente diferentes a lo que éramos nosotros. Son niños asertivos, niños curiosos, niños con un alto criterio y que quieren conocer y conocer desde una muy temprana edad. Ana, yo tengo una pregunta, pero el miedo cuando aparece y en algún momento desaparece. Sí, claro, aparece, diría yo que como lo que decía ahorita Juan Pablo, aparece en el momento en que yo apenas me estoy acercando a la experiencia, ¿cierto? Como cuando estamos aprendiendo a manejar un carro, es ese temor, pero en el momento en que yo ya adquiero la experiencia y lo voy haciendo paso a paso, ya el miedo empieza a desaparecer. El primer miedo es cuando le dicen a uno, estamos en embarazo. Estamos en embarazo, sí, es ese miedo. Y por eso es que uno de los temores y los miedos que yo he identificado mucho en consulta, es ese miedo de la que nos habla Pilar Sordo, que es una psicóloga que yo sigo chilena, y es ese miedo a ser padres imperfectos. A nosotros no nos cuesta aceptar qué vamos a hacer padres imperfectos toda la vida, que para criar y para educar no hay una receta mágica que nos dé la manera de cómo educar a la perfección. Es un camino que se construye y que nos equivocamos y lo vamos a hacer por el resto de la vida. Y bajo ese concepto que nos está compartiendo Ana, viene algo muy particular y es, luego del miedo a ser imperfectos, pues también viene la culpa, y es donde uno entra a culparse por no ser ese padre que quiere llegar a ser, porque yo creo que no, eso de ser perfectos creo que es algo imposible. Ana, ¿qué herramientas o qué estrategias pueden utilizar los padres y las madres que padecen esos miedos y que aún no logran superarlos? Que padecemos. Bueno, esa es una excelente pregunta y me encanta, porque como psicóloga digo que lo primero que debemos hacer, así como ponemos una pañalera, así como guardamos el tetero, la ropita, y nos preparamos y nos alimentamos bien en el embarazo, también necesitamos acudir a un profesional que nos empiece a entregar esas herramientas. Y que además de entregarnos esas herramientas, si es necesario que pueda ser un terapeuta que trabaje esos miedos, porque muchas veces esos miedos son el reflejo de ese dolor y de las heridas que yo traigo de mi infancia, que a veces desconozco, pero necesito conocerlas, trabajarlas, sanarlas, para poder romper muchos patrones y muchas cadenas con las que crecimos. Y bueno, y también digo yo que también es como confiar en ese instinto, o sea, estamos en una cultura que es absolutamente demandante, exigente, competente, que te acaba con la culpa, lo que decía ahorita Juan Pablo. Entonces es ahí donde también tenemos que poner un freno, ponerle límite a los miles de opinólogos que tenemos a un lado, confiar en nuestro instinto, que nosotros tenemos un instinto materno, un instinto paterno por naturaleza, y afrontar ese miedo, como decía ahorita Hugo, Juan Pablo, ¿y tú cómo afrontaste ese miedo con tu niña? Como se dice vulgarmente, tirándosele al agua, asumiendolo. Enfrentándolo. Ahí yo tengo una petición para las mamás, y es que a veces las mamás tienen miedo de darle como rienda suelta al papá a que realice algunas cosas, y el papá también se ve lleno de miedo cuando la mamá como que con esa cara, como que, ay no, no, se le va a caer, no, no le va a echar la cantidad de leche que es, entonces también como, ¿qué hacer para que sea como colaborativo en la ayuda de ese miedo en pareja? Claro, pero sí, Juanjo, lo que pasa es que era lo que hablábamos ahorita, es porque como así nos criaron, como era papá la mamá la que se encargaba de todo y papá era el proveedor, entonces venimos con esos patrones de crianza, y lo que tenemos que hacer es trabajarlos, esa mamá debería trabajar su autoconfianza para poder confiar en su pareja, y así, mancomunadamente, trabajar desde la confianza y transmitirle también la confianza a ese hijo, porque obviamente los dos deben y me imagino que quieren hacer absolutamente todo lo que compete a lo que es la crianza de los niños. Muy bien, Ana, un consejo que tú le pudieras dar a los padres primerizos o a quien tiene ese anhelo pero no se ha podido decidir por miedo, ¿qué consejo le darías tú a esta persona? Que aún no ha tenido hijos pero que la sola idea lo llena de un susto impresionante. Que no se dejen arrebatar ese deseo, o sea, no se dejen arrebatar como, digamos, ese disfrute, ese disfrute que trae consigo la maternidad y la paternidad, que muchas veces está atrapado en, no, traer hijos al mundo en esta época es muy difícil, la generación está perdida, no dejarnos abrumar por esa cantidad de razones o de temores que haya, porque realmente la maternidad y la paternidad hoy nos invita a actualizarnos, nos invita a desaprender para aprender algo nuevo, ¿para aprender a qué? A caminar al paso de la nueva generación, que nuestra generación no va a hacer ritmo y que muchas veces nosotros no estamos preparados para hacerlo, pero lo que no podemos permitir es que ese miedo y ese temor nos arrebate, ese agradecimiento de saber que podemos dar vida y ese disfrute de saber que podemos acompañar a una persona en su crecimiento y en su desarrollo. Ana, desde tu conocimiento, ¿qué mensaje también nos puedes dar para blindar el hogar con todas esas miedos externos que a veces intentan penetrar algo tan sagrado como lo es la célula principal, que es la familia? ¿Cómo podemos blindar para que esos miedos externos no nos entren? Bueno, yo pienso que lo que más se debe fortalecer es el vínculo. Cuando una familia está fortalecida desde el vínculo, y ese vínculo está fortalecido desde la escucha, desde que entre todos se puedan sentir, que pueden confiar los unos a los otros. No sé si saben que yo trabajo desde la crianza respetuosa, y crianza respetuosa es que se ven a todos los individuos desde el mismo nivel, desde que yo como padre respeto a mi hijo, y mi hijo me respeta a mí como padre, yo creo que ahí es el mejor blindaje, cuando nosotros podemos soportarnos en ese respeto, en esa comunicación, en ese amor, creo que eso no lo derriba nada. Cuando hay un buen vínculo, la familia permanece sólida, y cuando está sólida, creo que nada lo derrumba, pienso yo. Así es, qué bonito eso, cuando una familia está sólida, nada, nada la derrumba. Ana, un mensaje ya final, una reflexión, algo que desde tu experiencia le puedas compartir hoy a todos aquellos que necesitamos dejar a un lado, no, dejar a un lado no, uno siempre va a sentir miedo porque ya tú nos contaste que eso es una emoción, pero sí saber gestionar esa emoción. Sí, sí, gestionarla totalmente, hablarla y obviamente trabajarla y poder identificar de dónde viene ese miedo. Y cuando nos acercamos al miedo respecto a ser papá, estoy un 90% segura que son esos temores a que nuestros hijos no vivan lo que nosotros vivimos, porque nosotros tenemos muchos traumas ocultos de la infancia. Así que un consejo es podamos trabajar ese niño interior, podamos sanar para poderle entregar a nuestros hijos lo mejor, para que ese temor no nos bloquee. Ana, ¿y dónde te podemos encontrar en las redes sociales? Bueno, en Instagram estoy arroba creciendo juntos orientación. Creciendo juntos. Orientación. Orientación. Ana, pues muchas gracias por orientarnos, Juanjo, muy buena invitada la que hoy nos has traído. Gracias, Ana. Ana, gracias. No, a ustedes, con todo el cariño, aquí estoy para servirles. Muchas, muchas gracias, Juanjo. Hugo y Juan Pablo. Hasta la próxima, Ana, que estén muy bien. Chao, chao, que estén bien. Bueno, muchachos, muy interesante lo que ya nos ha compartido. Compartamos también, ¿qué nos dice en estos momentos? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? Pues la pregunta es, ¿qué te ha dado miedo en la crianza? ¿Qué te ha dado miedo? Entonces, responde por aquí, Juliana. Hola, tribu. Cuando uno es mamá, piensa que todo es fácil. Yo decía, a mi hijo, donde me haga una pataleta, pobrecito, son muchas cosas que me daban miedo saber manejar el temperamento, entender sus emociones. Cuando era bebé, la alimentación. Yo veía un programa de una niñera y llegaba a ponerle orden a unos niños muy temperamentales. Pensaba que era así de sencillo, pero vamos a la práctica. Dice Luis Jeffery, ser madre o ser padre implica desde el principio aprender a afrontar nuestro miedo, a vivir con él. Dan miedo muchas cosas, que se caiga, que llore y no saber qué le pasa o cómo consolarle, que no coma bien, hasta los más graves, que esté enfermo o que le hagan daño y que uno no se dé ni cuenta, pero uno aprende cada día más de ellos afrontando nuestros miedos. A mí me dio miedo que le hiciera daño todo lo que preparaba yo de comer. Ahí, ahí, ahí. Pues ahí están entonces los miedos de la tribu. Yo les confieso que a mí también a veces me da miedo cocinar, pero aquí con Juanjo yo no aprendí. Hablando de comer, vea. ¿Qué va a hacer usted hoy entonces? Hoy yo los invito pues como a que disfruten como de estos sabores y estas comidas que les traigo yo siempre para desembalarse con los niños. No solo para desembalarse, para divertirse también con estos sabores. ¿Listo? Entonces. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es uno de los ingredientes? Lo más fácil del mundo. O sea, yo sé que usted nunca ha visto esto. Pero espere. Antes, 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 antes de los ingredientes, antes de hacer todo esto, pues esta sección es porque como padres siempre nos vemos a veces en apuros sobre qué preparar en casa. ¿Qué merienda? ¿Qué mecato? ¿Qué media tarde podemos tener? Aquí está entonces esta sección. La siguiente sección con el patrocinio de... Listo, entonces. Sí, preparado, Juanjo. Yo sé que nadie ha visto esta receta nunca. ¿De dónde es? ¿De dónde es esta receta? Esa receta es de... A ver... Hot Dogs de Estados Unidos de Norteamérica. Perro caliente. Perro caliente. En lenguaje colombiano, castizo, español, la chockeño, mediano. Y nosotros acá en Colombia lo llenamos de todo. Sí. Pero la receta original es de... pues cuenta con solo pocos ingredientes. Ah, pues cuando usted me dice que de dónde es, pues pensé que era de algún lugar, entonces me atreví a decir que era de Estados Unidos. No, la salchicha creo que es alemana. Pues yo sí no tengo idea de eso y si de opinar de recetas, ahí sí bailas. Bueno, hoy lo que traemos acá es un perrito caliente. Perrito caliente. Listo, que lo único que vamos a necesitar es pan, salchicha y como les dije, como se hace la preparación en Estados Unidos, salsitas deliciosas. Salsas deliciosas. ¿Qué salsitas deliciosas entonces tenemos hoy? Hoy le vamos a poner pues la infaltable, salsa de tomate y mayonesa. Pero, ojo, si fuera para niños, como es para nosotros, le podríamos poner un poquito de mostaza, pero como es para niños, no le vamos a poner ese picante porque de pronto... Pero mano es pues a la hora que a mí ya me está dando como amo. No, vea, yo me voy a hacer el mío y ya cada uno pasa por el suyo. ¿Listo? Entonces, es muy fácil. Esto es lo más difícil de preparar que hemos hecho en la vida. ¿Listo? Opa, se me fue. ¡Eh! Les recuerdo que las cantidades no son iguales para los adultos que para los niños. Y en las redes de salsas aderezos podemos encontrar ese dato. cuáles son las cantidades que pueden... Esto le íbamos a poner hoy un poquito de cebolla y tomate, pero alguien lo dejó aquí en serio. Yo lo he dejado, muchachos, yo le lo dejo. ¿Lo dejé allí? Yo me puedo volar un momentico y traerlo. Listo. Ven, irás. No, no creo. ¿Se va a volar a traerlo en serio? Vea, venga, pase usted. No, pero yo espero, yo espero lo que va a traer, Juanjo, ¿a quién me va a comer? Pruébelo a ver y qué tal le quedó. Pero venga, me da miedo. ¿De qué le da miedo? Voy a esperar a que le traiga, espere a que le traiga. No, no. No sé cuánto usted las gana, ¿no le dieron almuerzo antes de venir a la casa o qué? Venga, hágase el suyo. Pero sí, sin aquel traer, aquello. Ah, lejos. Venga. Pero me hubiera dejado listo el pan de una vez. Venga. ¿Nos vamos? ¿Para dónde? ¿Para dónde va a ir? Por allí. Ya vengo. ¿También te va a ir a traer la cebolla y el tomate o qué? ¿Gaseosa? Yo me lo voy preparando y una vez entonces, eso no llegó. Pues sí llegó. ¿O sí llegó? ¿Qué tal? ¿Qué tal le quedó? Sí quedó bueno. Ya volvió Juan Pablo. Juan Pablo, ¿qué hubo? Juan Pablo. Vean, muchachos. El tomate y la cebolla. Perfecto. Y a dónde los había dejado. Ah, en el lugar secreto. Yo sabía que eso estaba por aquí. Venga, mientras ustedes preparan eso, ¿usted cuál leyó? A ver. No, ya leía el último. Sí. Sí. No, yo creo que usted se había ido muy abajo. No, ya leía el último. Listo. Ah, pero ¿sabes qué? ¿Qué dejé? La cucharita. ¿Qué lo echamos? Entonces va a tocar echarlo así, así, pero no nos embalemos. Le tocó solo a usted. Hichémoslo así, ti, 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 ti. Por encima, eso. Como así, ti, 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 ti. Pero hay que decir ti, 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 ti. Venga. Con efecto especial. Cuidado, no rieguen mucho porque de pronto aparecen las cucarachas por ahí. Hágale. Un teso con el cuchillo. Con cuidado, no rieguen que aparecen cucarachas. Voy a echarle otro poquito de esto. Juanpa, ¿se va a hacer suyo o se lo preparo? Espere, espere, que es que yo creo que por aquí, véala. Aquí encontré la cucharilla. Pero ya cuando me lo hice. Ah, pues esas cosas pasan, esas cosas pasan. ¿Cómo hace usted que yo también estoy que me como ya mi perrito? Permiso. Adelante. Muchas gracias. Pues, Juanjo, una receta muy fácil y muy sencilla para tener un snack en casa. A ver, María, pues usted sí le echó como si fuera un viejito. Poder disfrutar. Es que yo les tengo que confesar. Yo soy no papitas con salsa de tomate. Yo soy salsa de tomate con papitas. Yo no soy perro con salsa. Yo soy salsa con perro. Usted es de los que va a esos puestos de perro y le dicen, no señor, nosotros le aplicamos la salsa. Así es, muchachos. Pues, yo creo que miren qué rapidez y qué facilidad con la que uno hace esto. yo no soy nutricionista, pero un snack de estos pues tiene la harina, la proteína y los vegetales. Sí, y además sabe demasiado rico, sabe muy, muy, muy rico y nos desembala. Por ejemplo, en una fiesta de cumpleaños para dar un snack o para dar pues como el alguito rápido, fácil y lo que les dije, ahorita muy delicioso. ¿Cómo se nota que nos hace falta las esposas? Porque aquí estaría la mía y las servilletas, la limpieza y todo lo demás. El caso es que tenemos que atrevernos a experimentar deliciosas recetas, deliciosos sabores con todos nuestros hijos. Vea, se está regando y van a llegar las cucarachas, yo en estos días vi. ¿Van a llegar de dónde? Bueno, muchachos, ¿hay más mensajes de la tribu? No, creo que se cayó el internet, ¿usted sí pagó? Claro, yo sí pagué. ¿Por qué no hacemos una pausa y seguimos comiendo y disfrutando entonces de estas ricas recetas? ¿Sí hay mensajes o no? No. ¿Listo? Nada. Entonces, hagamos una pausita y terminemos de comernos este perrito. Estás viendo En Apuros. Muchachos, de verdad que el miedo es algo muy particular que nos va a invadir en diferentes situaciones de la vida, no solo en lo de ser padres. Pero yo creo siempre que lo más importante y lo más satisfactorio es cuando usted lo vence, ¿no? Usted no se siente triunfado como para hacer un podio ni decir pónganme la medalla vea que lo hice. total, eso es así, eso es así, eso es así, muchachos, pero... Yo con miedo. Pero Juanjo, tú estuviste preguntando sobre cómo llegamos a este lugar, al búnker. Sí. Tenías esa duda. Pues quiero invitarlos a que presten mucha atención, muchachos, porque lo que les tengo que contar puede que les cause miedo o no. A ver, ¿qué va a contar usted? Hoy no les tengo un cuento. Les tengo una historia, porque con nuestros hijos también podemos contar historias de nuestras vivencias, de lo que hemos vivido con nuestras esposas, de algún chascarrillo que tuvimos de jóvenes o de pequeños. Las historias y vivencias personales pueden enriquecer mucho esos momentos que tenemos con nuestros hijos. Hoy ustedes son como mis hijos, pero como ya están más grandecitos, les voy a contar una historia de miedo. Y esta historia tiene que ver con don Arcadio, el dueño de la ferretería La Pájara Pinta, que es donde hoy tenemos nuestro buque. Resulta que cuando yo llegué a buscar este espacio, me abrió un señor bigotón muy formal y me dijo bienvenido, adelante, pase usted. Yo dije, no, después de usted, no, siga usted. Y así duramos un rato, pero yo terminé pasando a este lugar y don Arcadio se me presentó y me ofreció un tinto. Yo feliz, recibí el tinto, se lo tomó y me lo tomé. Y don Arcadio me dijo, vuelva mañana y volvemos a hablar de negocios. Y volví al otro día y don Arcadio siempre con esa misma sonrisa, esa amabilidad me atendía y me ofrecía siempre el tinto. Y usted siempre lo tomó. Y yo siempre me lo tomaba. Pero me di cuenta de algo muy particular y era que don Arcadio no tomaba nunca nada, ni tinto, ni agua, ni aromática. Muy preocupado por esta situación y yo me sentía como algo sospechoso, empecé a buscar en la inmobiliaria sobre don Arcadio. Sobre este lugar y me dijeron que don Arcadio había muerto hace 30 años. ¡No! ¡Es en serio! ¡Venga que no ha terminado! ¡No ha terminado! Por eso le dejaron el arriendo barato y por eso nos metió acá. ¡No es caspa! ¡No es caspa! ¡Venga! Yo le cuento cómo termina esto. Él le prestó ese poncho. Sabiendo yo esa noticia, pues a mí me dio mucho susto y entré nuevamente porque tenía que cerrar el negocio con don Arcadio. Toqué la puerta, abrió la puerta don Arcadio, nos saludamos cordialmente. Me ofreció el tinto. Yo acepté y le dije don Arcadio ¿y usted por qué no toma tinto? Y él me dijo no muchacho, es que no puedo. Entonces a mí me empezaron a temblar como las manos y me temblaban y me temblaban las manos hasta que yo no pude contenerme y le pregunté don Arcadio si es verdad que usted está muerto. ¡Sí! ¿Se asustaron? No. ¿No les asustó? Me asustémos al principio con la historia de que... Entreguémosle a este hombre. ¿Cuál es la arrendataria para llamar a devolver esto? Bueno, muchachos, aquí inventando historias. No, no, esto le pertenecía a una familia que ya querían jubilarse, querían dedicarse a otros asuntos. Los de la pájara pinta y se fueron a sentarse en su verde limón a su finquita, a su pueblito y nos han cedido este lugar donde hoy tenemos nuestro búnker. Pero, muchachos, es momento de las conclusiones. ¿Les parece? Vamos entonces a comentar nuestras conclusiones y nuestros aprendizajes con respecto a esta gran experiencia que hemos tenido. Bueno, hoy aprendí que los hijos, que la crianza es algo maravilloso, que no hay que tener miedo, que hay que más bien disfrutarlo y gozárselo para así cuando se tengan esos miedos tener la habilidad de superarnos. Yo hoy aprendí que a pesar del miedo, la paternidad y la maternidad es la aventura más chévere que se puede vivir. Yo aprendí que el miedo es una emoción que está en nosotros y si no somos padres y tenemos miedos, es totalmente válido porque aún siendo padres vamos a sentir muchos otros miedos que tendremos que superar. el valiente no es el que no tiene miedo, valiente es el que aún teniendo miedo se enfrenta a ellos. Muchachos, ¿qué tal les ha parecido? Muy bien, bien. Es una cucaracha, muchachos, pero tranquilos. Muy linda. ¡Es voladora! ¡Es voladora! ¡Corran! 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 Gracias por ver el video.